Bienvenidos a este evangelio diario. Estoy en el templo de Samaipata y hoy compartimos las lecturas del día miércoles que están tomadas del libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, versículos 1 al 7. Luego saltamos al versículo 10 y luego a los versículos 18 al 22. Oía el Señor que exclamaba con voz potente, ha llegado el juicio de la ciudad que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron seis hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una masa. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios se había levantado del querubín en que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Por ejemplo, llamó al hombre vestido de lino que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor le dijo, recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ellas se cometen. A los otros les dijo en mi presencia, recorran la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad. A viejos, a jóvenes y doncellas, a niños y mujeres, maten Lod y acaben con ellos, pero no se acerquen a ninguno de los que tiene la señal. Comenzarán por mi santuario y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo, profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres y salgan a matar por la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que había visto bajo el Dios de Israel junto al río Kebar. Y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas y bajo las alas una especie de mano, mano humana. El aspecto de sus rostros era el de los rostros que había visto junto al río Kebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. Salmo 112 La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Quien como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Bendito sea el Evangelio de este día. Hoy también celebramos y recordamos la memoria de San Maximiliano Colve, este franciscano conventual, el cual entregó su vida por otro que iba preso. Bendito el Señor, porque su palabra siempre está tratando de llevarnos a lo mejor de nosotros, a lo máximo de nosotros. No me gusta mucho decir esa frase que se ha puesto de moda. No estoy diciendo que esté mal, pero como que a veces algo se pone de moda y lo ponemos como una máxima en nuestras palabras. A mí no me gusta decir la mejor versión de ti mismo, no porque esté malo, sino porque a veces lo convertimos en máxima lo que está de moda. Cuando no necesitamos poner de moda algo para entender la grandeza que tiene. El Señor quiere llevarnos a lo mejor, a lo máximo de nuestras vidas y a llevarnos a lo mejor. Él trata también de exigirnos lo mejor que vemos en la palabra. Mire, estamos viendo todo lo que el Evangelio ya nos va mostrando de aquellos que tienen la autoridad de atar y desatar en la corrección. De aquello que sucede en el cielo y en la tierra cuando alguien acepta una corrección o cuando alguien rechaza esta corrección. Así que en eso nosotros podemos entender y podemos ver cómo la gloria de Dios desde el Antiguo Testamento se manifiesta en la vida del ser humano tratando de que dé lo mejor de sí mismo. Es por eso que en la primera lectura del profeta Ezequiel nosotros vemos unas imágenes que hasta suenan terribles, que hasta suenan muy duras. Y uno dice que Dios tan duro, que Dios tan hasta sanguinario. No, es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre que busca lo mejor de nosotros, pero nosotros rechazamos lo mejor de él. Somos nosotros que rechazamos la gloria de Dios. Somos nosotros los que hemos dejado de lado la gloria de Dios. Somos nosotros los que hemos optado por vivir en el dolor, en la miseria. Somos nosotros los que queremos dirigir nuestra vida sin Dios y luego reclamamos a Dios. ¿Quiénes fueron los marcados por los enviados del Señor? ¿Quiénes fueron los que se lamentaban las desgracias que se veían? A ver, el que se lamenta las injusticias, todo lo que son las corrupciones, el que se lamenta, el que le duele, el que llora por ver que el mundo está caminando mal, que las sociedades están deformándose, ese va a ser sellado. Pero es el mismo que ha desatado en su vida algo aquí en la tierra y por eso se desata en el cielo. Es el mismo que ha atado algo en su vida para que ya no siga mal y también se ata en el cielo. Es ese mismo que acepta la corrección. Es ese mismo que se deja corregir y que le duele luego ver el pecado que causaba y luego le duele ver que se siga llevando adelante distintos pecados. Por eso es que les hablaba ayer sobre las enseñanzas que nos alejan de Dios, porque amados hermanos, las enseñanzas que nos alejan de Dios no nos permiten dolernos por las desgracias que este mundo está cometiendo. Las enseñanzas que nos alejan de Dios no hace que nuestro corazón grite al ver tantas injusticias en este mundo. Las enseñanzas incorrectas que ayer les prediqué, puede ver el evangelio de ayer, no lo voy a desarrollar, son las que nos hacen vernos a nosotros, que queremos dirigir nuestra vida a nosotros, vivirla a nuestra manera, según nuestras creencias, según como yo veo la vida, según como yo veo el mundo. Por eso es que soy supersticioso, por eso es que creo en tonteras. Y me alejo de Dios, que Dios no quiere que nos alejemos de la humanidad. Nuestra fe es tanto vertical como horizontal. Mire, nuestra fe es tanto vertical como horizontal. Es el signo de la cruz. Yo no puedo buscar mi bien olvidándome del bien de los demás. Si yo busco mi bien, es para el bien de los demás. Si yo busco ser mejor, no es para decir yo soy el mejor, yo soy el que más sé, yo tengo títulos doctorados, yo soy el que siempre ha hecho las cosas bien, que me importan los demás. No. Si yo busco ser mejor, es para dar lo mejor a los demás. Si yo busco el bien de mi vida, es para dar ese bien a los demás. No me miro a mí, sino que busco para mí lo que quiero dar a los otros. Por eso es que estas enseñanzas tontas de las que le hablé ayer hace que el ser humano se separe de los demás y no le interese. Una persona que buscando espiritualmente mejorar como persona y encontrar las raíces de todas sus enfermedades, de todas las cosas que le van mal en la vida, de todas sus adicciones y esclavitudes, que por ejemplo, ahora que está de moda, viene a buscar a Kizama y Pata, es famoso por eso, justo esta tierra donde yo estoy, es famoso por eso, viene a buscar esta experiencia espiritual de la ayahuasca, que es este alucinógeno tan fuerte que puede estar tres días alucinando y según ellos dicen que van hasta las raíces, van hasta los lugares más recónditos de su ser y reconocen espiritualmente los males que tienen a ver. En primer lugar, pagan muchísimo dinero, dinero que el cual lo podrían utilizar para el bien de los otros, pero no, no piensan en los otros, piensan en sí mismos. Y luego están tres días perdidos, tres días alucinando, porque el cerebro comienza a resetearse y la imaginación comienza a crear muchas cosas, comienzan a ver cosas, a sentir cosas, el cerebro está siendo reseteado, así que el cerebro está totalmente siendo sacudido, todas las neuronas comienzan a explotar de estos cambios químicos por culpa de este alucinógeno y la gente dice, wow, vi cosas que nunca en mi vida... Claro, eso es egoísmo puro, buscar yo mi bien para mí sin importarme los demás. El mayor bien que podemos hacernos nosotros es ese bien que busca el bien de los demás. Y mientras no entendamos eso, ¿sabe qué? No vamos a recibir nunca ni entender la corrección. Nunca vamos a desatar aquello que nos tiene esclavos, ni vamos a atar aquello que ya debe ser frenado en nuestra vida porque no hemos querido ser corregidos. Por eso es que rechazamos el sello de la gloria de Dios en vez de aceptar la gloria de Dios en nuestra vida y ver la gloria de Dios actuar en todo. Una de las cosas que a mí más me alegra cuando predico en algún lugar u oro por alguna persona que viene enferma es que mi corazón se goza al ver como esa persona, la acción de Dios en esa oración provoca en esa persona un bien. Busco mi bien en Jesucristo, pero le doy de ese bien a las personas que vienen a mí. Y eso alegra mi corazón, el provocar el bien a los demás provoca mayor bien en mi vida y ni siquiera lo estoy buscando. Yo solamente busco a Jesucristo y doy a Jesucristo y eso genera un mayor bien en mi vida. Y mientras la gente no entienda eso, va a seguir buscando cosas que solamente lo esclavizan a este mundo. Va a seguir rechazando la gloria de Dios en su vida. Va a seguir rechazando la obra de Dios en su vida y reclamando por qué no puede ordenar su vida hasta ahora. Y los años siguen pasando en ese egoísmo en el cual tú decidiste encerrarte. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Los que han aceptado esa corrección van a ser los sellados como el enviado de la primera lectura. Pero los que la rechacen, recuerden que solo van a encontrar la muerte. Y no la muerte de este mundo, la muerte eterna que ya la están viviendo en este mundo. Amén. Quiero invitarte a que juntos oremos desde este lugar precioso, desde este templo precioso levantado para honrar a Cristo en medio de tantas cosas que se levanta en este lugar. Bendito Señor, te damos gracias y te bendecimos. Porque solamente tú, solamente tú conoces la necesidad más profunda del ser humano. Tú conoces el vacío más profundo del ser humano. Tú conoces los desórdenes más profundos del ser humano. Nada en esta vida puede llegar a lo más profundo del ser humano que no seas tú, porque tú has diseñado a cada varón y a cada mujer desde los detalles más pequeños de las células, moléculas, núcleos. Tú lo has creado Señor, desde los detalles más pequeños hasta los detalles más producidos que son los músculos, la piel y los órganos. Tú conoces cada parte del ser humano. Así que solamente tú eres el único que puede arreglar al ser humano, ordenar la vida del ser humano, llevarle y darle un objetivo al ser humano en el cual ya no se sienta vacío, no se sienta que no puede liberarse, no se sienta que no puede sanarse, sino que sienta la libertad y la salud total que esa es la que provocas tú, Señor. Que te busquemos a ti y que te demos a ti. Que todos los anhelos de nuestro corazón siempre busquen la presencia de Cristo para dar esa presencia a los demás, para que así nuestro corazón siga rebosando en alegría, en gozo, en salud. Señor, me enfermo cada día más cuando solo busco el bien para mí. Señor, me enfermo cada día más cuando quiero resolver las cosas según yo, pero me libero cada día más cuando busco la solución en ti y el bien en ti que me lleva a dar bien a los demás. Bendito Señor, en estos tiempos de tanta mentira y tanto esgaño, enséñanos a abrazarnos de ti y no soltarnos. Enséñanos a agarrarnos de ti y no soltarnos para que así la salud total y la libertad total lleguen a nuestras vidas. Yo bendigo a cada persona que recibe este evangelio diario y esta oración para que lleven esta bendición a todos sus seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga y tengan un gran día.